En la tercera reunión de la Instancia de Jefes de Bloque que encabezó la Presidente Shirley Rivera, se alcanzaron consensos efectivos para el avance de la Agenda Legislativa desde el Pleno del Congreso. Para la séptima sesión ordinaria adicional programada para este martes a las 14 horas, se conocerá en primer debate la Iniciativa 5898, reformas al Código Penal en relación a delitos cometidos en contra de la niñez y adolescencia a través de medios tecnológicos. Además, se conocerá en tercer debate, por artículos y redacción final, la Iniciativa 6022, reformas a la ley de migración y la Iniciativa 5342, ley de vacunación. Mientras que en la octava sesión ordinaria adicional prevista para el miércoles a las 12 horas, se ha previsto la discusión en segundo debate de la Iniciativa 5898 y en su tercer debate, por artículos y redacción final, la Iniciativa 5577, reformas a la ley de la carrera judicial, la Iniciativa 5446, ley de insolvencias y la Iniciativa 5934, proyecto de sistema de transporte público por cable aéreo denominado aerómetro. Además, en la novena sesión ordinaria se retomarán los procesos de interpelación pendientes y se conocerán los informes circunstanciados remitidos en el marco de las comisiones pesquisidoras. Cabe resaltar que en cada sesión se ha previsto retomar el proceso de elección de magistrados de cortes y apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Recuerde que puede conocer este y otros detalles en la transmisión ininterrumpida de Canal 9 y nuestras redes sociales. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.